Hubo unas manifestaciones en Madrid a favor de Palestina y entonces que se acaban mezclando con temas de Hamas y demás y había banderas multicolores, las banderas del arco iris. Pero vamos a ver si esta misma gente son las que matan homosexuales, los persiguen, irán, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Ellos, en una simplificación absurda, levantan un muro y colocan del otro lado del muro a todo lo que consideran occidental, capitalista, de derecha, pro norteamericano. Entonces, Israel, todo el mundo queda ahí. Y del otro lado ponemos a todos los demás, que son ellos, las víctimas, los colectivos, los agraviados, etc. Entonces tienes desde la gente pro Hamas, los iraníes, las mujeres, los homosexuales, los negros, las personas de color, se crean dicotomías completamente absurdas y contradictorias entre sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!